¡Pum! A ver, es no... Oh, yo voy a decir que es también... Los hot cheetos. No se le pega. ¿Eh? No sé cómo le dice a la muchacha en el video. ¿Cuál? Es... Te dije los... Ocho... ¡Uh, uh! Falta el palito. El palo no importa. ¿Cómo lo vas a agarrar porque te lo comas? Con las manos. ¡Uf! 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 ¡Quin chiloso! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Hot Cheetos! Extra hot! ¡Gracias!